El editor Alfonso Morales comentó que siendo Juan Guzmán fotógrafo relativamente poco conocido, era necesario dimensionar su archivo, su itinerario biográfico laboral, así como el valor de sus imágenes que componen una colección de 135 mil fotografías reunidas desde los años 30 hasta principios de los años 70, tiempo en el que fue fotógrafo activo. Estamos hablando de un largo recorrido en términos geográficos y en términos históricos y también de un registro muy rico de todos los sucesos de los cuales él fue reportero y testigo. Entonces este libro es eso, es rendido homenaje a esa memoria que él supo guardar y ordenar. Declaró que el libro que presenta, más que un rescate de la obra de Guzmán, el libro propone la revisión y actualización de una producción fotográfica que tiene mucha información, no sólo sobre la manera que se hizo el fotoperiodismo en el siglo XX, sino la recopilación de sucesos y personajes históricos. Las imágenes que produjo en España se divulgaron a través de publicaciones que se editaban para ser leídas en los frentes de guerra, por supuesto del bando republicano. En México trabajó para las principales publicaciones periódicas que se editaban en los años 40, especialmente en los magazines donde se difundió mucho de su trabajo de crónica urbana y su trabajo también sirvió para ilustrar muchos libros sobre ecología, historia. Juan Guzmán o Hans Gutmann llegó a México en 1939 donde adoptó el fotoperiodismo hasta convertirse en corresponsal de la revista Time Life. Con información de Manuel Bello y Raúl Adorno e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.